Intro Lo que la mayoría no toma en cuenta cuando entrena piernas Chicos como ya lo saben, todos aquellos que están siempre al pendiente de los videos que subimos A mi me encanta entrenar piernas, así que hoy hablaremos al respecto Y seamos sinceros, la mayoría cuando entrena, le gusta entrenar lo que ve frente al espejo Y descuida la parte de atrás Por ejemplo, en el caso de las piernas, entrenan mucho más lo que son los cuadriceps O sea, la parte de adelante de las piernas, pues eso es lo que ves cuando estás frente a un espejo Y entrenan muy poco lo que son los isquiotibiales, que es la parte de atrás de las piernas Cuando analizo las diversas rutinas que me envían sobre piernas Veo que generalmente predominan los ejercicios como las sentadillas, prensa de pierna, extensiones, zancadas, entre otros El detalle ahí es que estos son principalmente para cuadriceps Por eso la mayoría no tiene muy desarrollados los isquiotibiales Lo cual no es bueno desde el punto de vista estético Pues que mejor producir unas buenas piernas en todo sentido Desarrollado adelante y desarrollado atrás Y también desde el punto de vista de prevenir lesiones Pues cuando tus cuadriceps están mucho más desarrollados que tus isquiotibiales Eso hace que se genere un desbalance, haciendo que exista un riesgo de lesión Por eso hoy te voy a dar 3 consejos para que puedas desarrollar tus isquiotibiales Y así puedas producir unas buenas piernas simétricas Primero, el mejor rango de repeticiones para los isquiotibiales En ejercicios donde flexionas tus piernas, por ejemplo El curl de piernas acostado El curl de piernas parado alterno Curl de piernas sentado Lo recomendable es utilizar bajas repeticiones De 8 repeticiones a menos Esto se debe a que los isquiotibiales tienen principalmente fibras de contracción rápida En cambio, en aquellos ejercicios donde los extensores de la cadera intervienen Como por ejemplo Peso muerto con piernas semirrígidas Peso muerto rumano Extensiones de espalda Aquí principalmente trabajan fibras de contracción lenta Por lo cual se necesita un mayor número de repeticiones Segundo, estira tus cuadriceps Un consejo excelente es estirar tus cuadriceps entre tus series de isquiotibiales Como los cuadriceps son el músculo antagonista Al estirarlos, estos se van a relajar Y por tanto la fuerza de contracción de tus isquiotibiales será mayor Haciendo que tus series sean mucho más efectivas Y tercero, cambia la posición de tus pies Pero antes debes conocer las dos posiciones Esta es la dociflexión Y esta es la plantaflexión Ahora, en los cursos de piernas acostado y sentado Para poder levantar el máximo peso posible en la fase positiva Que es la parte de la repetición Cuando todos somos más débiles Vas a colocar tus pies en dorsiflexión como puedes ver Y en la fase negativa de la repetición O sea, cuando ya vamos de regreso Que es cuando todos somos más fuertes Haremos que las pantorrillas no intervengan Colocando tus pies en una posición de plantaflexión Y así mandar la mayor tensión posible a tus isquiotibiales Bien chicos, eso está todo el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden, entrenen con todo a las piernas Desarrollen realmente unas buenas piernas Que a las chicas les encantan Se lo juro Ahora, comenta abajo Si entrenas o no tus isquiotibiales Si te gustó el video, por favor No te olvides de suscribirte Darle me gusta Y compartirlo con todos tus amigos Chicos, nos vemos en el siguiente video Chao Chau